Gracias, presidente. Escuchamos ahora a la asambleísta Jimena Chantón. A todos los colegas asambleístas, quiero pues iniciar agradeciendo y reconociendo el trabajo de la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial, a su presidente, a todos los colegas asambleístas e integrantes y sus respectivos equipos de trabajo, a todos los invitados dentro de la misma asamblea e invitados externos que de una u otra formas diversas permitieron conocer más de cerca acerca de esta temática. Agradecer al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Policía Nacional, además, también por sus valiosos aportes. Los ejes temáticos fueron en esta comisión ampliamente debatidos, obteniéndose un producto considero inclusivo, responsable, innovador, conservándose acorde a las necesidades de la mayor parte de los sectores involucrados. Sin embargo, coherente con la realidad que vivimos, quiero referirme a la situación actual, a esta pandemia que nos azota y que ha golpeado a los diferentes sectores de la economía, uno de ellos el sector del transporte escolar, de quienes he acogido sus necesidades y sus aportes para mejorar esta ley, y que me permitiré señalar a continuación. Empiezo señalando que soy integrante de esta Comisión Ocasional de Tránsito y se me ha consultado respecto a por qué se espera este segundo debate para entregar las reformas que fueron presentadas a la comisión el 13 de julio pasado. Debo indicar que junto a mi equipo de trabajo se estableció que para febrero del 2020, en el 2020, cuando se realizó la presentación oficial del informe, no teníamos en consideración acerca de esta nueva normalidad que vivimos producto del COVID-19. Entonces, tenemos nuevos hechos que marcan otra situación, especialmente para el sector del transporte escolar e institucional. No contamos con clases presenciales, lo que nos hace imposible que tengan cualquier tipo de reactivación laboral, inmediata o al menos mediata. Es más, yo soy una de las legisladoras que debo manifestarlo, me encuentro, pues, opuesta al retorno de las jornadas laborales, escolares, perdón, de manera presencial. Y lo digo como madre y como médica de profesión que soy. Veamos que en otros países donde se creía que estaba superado el COVID, pues existen rebrotes. Recordemos que además existirían 12 tipos de cepas nuevas del virus, lo que aún lo hace más difícil a esta situación. Con base al proyecto de reformas que ha enviado la FENATEI, es necesario realizar algunas anotaciones y por las cuales me he sumado a la misma. Como mediadora que soy, y lo he demostrado en el ejercicio del trabajo legislativo, y en vista de la situación actual, en caso de que no unemos los esfuerzos y no trabajemos unidos, la dispersión solamente nos llevará al retraso y por ende al fracaso. En el transporte turístico, con 2.000 personas, mientras que en el transporte escolar tenemos a casi 1.400 hombres y mujeres que pueden adaptar sus unidades a las especificaciones técnicas que demanda la modalidad del turismo. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan parlantes, necesitan micrófonos. En lo que se debe invertir es en las guías de turismo, a quienes ustedes vamos a abrir un abanico de nuevas oportunidades conforme a las bases técnicas. Hay que entrar en un proceso de capacitación y formación en temas turísticos para los operadores escolares e institucionales, donde veo además una enorme fortaleza. En la mayoría de las provincias del Ecuador no existen vehículos de turismo ni operadoras que realicen esta actividad, pero sí está presente el transporte escolar e institucional, que únicamente realiza actividad escolar y permanece dos meses sin tener trabajo por las vacaciones escolares. Normalmente los fines de semana se deben autorizar a vehículos de transporte intraprovincial para que cubran la demanda insatisfecha que requieren los usuarios del transporte turístico, lo que puede ser cubierto por la nueva modalidad, objeto de esta modificación que propongo. Por lo tanto, con esos antecedentes, mi propuesta va al siguiente sentido. Reforma los artículos 74 y 75, literales B, de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Artículo 74. Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial otorgar los títulos habilitantes a contratos de operación para la prestación del servicio de transporte público de personas o bienes para los ámbitos intrarregional, interprovincial, intraprovincial e internacional. B, permisos de operación de servicios de transporte comercial bajo la modalidad de carga pesada y turismo en todos los ámbitos. C, permisos de operación de servicios de transporte comercial para todos los ámbitos, a excepción del intracantonal. Y D, autorizaciones de operación para el servicio de transporte por cuenta propia para todos los ámbitos. En el ámbito internacional, los títulos habilitantes serán otorgados de conformidad a los convenios y normas internacionales vigentes. En el artículo 75 corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales en el ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de su jurisdicción otorgar los siguientes títulos o militantes según corresponda. A, contratos de operación para la prestación de servicios de transporte público de personas o bienes para el ámbito intracantonal. Y B, permisos de operación para la prestación de los servicios de transporte comercial en todas sus modalidades, a excepción de carga pesada y turismo para el ámbito intracantonal. Compañeros legisladores, pues estos son unos aportes que me permito ponerlos en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, insistiéndole pues que he sostenido intensas reuniones de trabajo con sectores de la transportación, sobre todo escolar, la federación, las dirigencias, dirigencias provinciales varias, pues y yo creo que hay un consenso en este sentido. Creo que todas las modalidades son sumamente respetables, pero estamos en un momento histórico, apuntemos a ser una ley más perfectible, seamos propulsores del cambio legítimo del Ecuador y empecemos ahora. Muchas gracias compañeros. Gracias presidente. Culmina entonces la Asambleísta Nacional Jimena Chantó, quien ha hecho algunas puntos que ha planteado para que sean incluidos en este proyecto de ley.